La campaña de Navidad, el producto estrella ahora es la típica flor de Pascua, su nombre es Ponsetia, pero normalmente se le llama flor de Pascua. De momento la campaña ha empezado bastante bien, a buen ritmo, ya desde el primero de noviembre empezamos con las primeras ventas, con las variedades más tempranas y la verdad que estamos contentos, hay buen producto este año, la climatología nos ha ayudado y la verdad que cada semana está aumentando.